No lo tengan miedo, no somos mujeres, no somos como el hijo de la señora, no nos vamos a ir a hacer nada a ellos, y no nos lo cubren. Seguramente ustedes van a venir y van a querer pegar a nosotros, no sean descubridores como ellos. ¿Cuántas ayer el mar quieren? ¿Cuántas ayer el mar quieren? ¿Qué viene a dar la cara? ¿A un hombre no tiene vergüenza? ¿Debe venir a poner la cara, patrón? Tres niñas sin mamá. Sentido, 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 sentido. ¡Asesinos! 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 ¡Que me riega de puta mierda! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¿Qué le vamos a hacer nosotros? Ellos mataron a esas mujeres. ¿Pero para qué le vamos a hacer nosotros? No le vamos a hacer nada más que gritar. ¿Qué le tienes miedo sin mamá? Tres, tres, tres criaturas. No es 8 años, 7 y 5 años. ¿Cómo no han hecho así para que no la maten?